Señorita Panamá Y es el momento de darle la palabra a Alex Medela Que ya está con las tres finalistas Muchas gracias Carolina Y ahora si estamos en el momento cumbre El que todos hemos esperado aquí Tanto ustedes en casa De conocer quien es la que se lleva la corona Donde el próximo 23 de agosto Dirá yo soy Panamá en la ciudad de Las Vegas Así es, hay tres nombres Pero solamente una de estas chicas Se lleva la corona esta noche Definitivamente que las 10 han trabajado Muy arduamente Todas son chicas preciosísimas Y todas serían dignas de representantes De la belleza panameña a nivel internacional Con un fuerte aplauso Recibamos nuevamente a nuestras tres finalistas Catherine Dolande Ana Mabel Miranda Y Anjoli Ábrego Por supuesto Recibimos en este escenario nuevamente A Diana Broce Miss Panamá 2009 Para que haga entrega Por supuesto De la corona A nuestra reina Que es una De las tres preciosas chicas Que nos acompañan Esta noche Allí las tienen a las tres juntas Por última vez También nos acompañará Nadege Herrera Para ayudarnos en la coronación De la que queda de primera y segunda finalista Ahora sí Vamos a pedir La votación final ¿Tú la tienes? La votación final Vamos a recibir en estos momentos En el escenario Pues a representantes Del miembro del jurado Calificador De los miembros del jurado Y es la notaria del circuito Tania Chen Para que nos haga entrega Personalmente del sobre Con el nombre Que todos aquí nos morimos Por saber Porque todo el mundo En este salón No puede negar Que estamos nerviosos Por supuesto El nerviosismo se siente Y ellas deben estar todavía Mucho más nerviosas Que ven el sobre Muchas gracias Aquí están los nombres Vamos a corroborar Para no cometer ningún error Y saber quién es la ganadora Ok, empezamos ¿Quién empieza? Empezamos con la tercera finalista Ale La segunda finalista Porque tenemos La segunda finalista La primera finalista Y por supuesto Automáticamente conoceremos Quién es Señorita Panamá Así es Vamos a llamar su nombre La segunda finalista De Señorita Panamá 2010 Es Ana Mabel Miranda Entrega la banda Entrega la banda Nadesh Herrera Quinta finalista De Mi Mundo Que orgullo Definitivamente Felicidades Ana Mabel Bueno Quiero que sepan Que cuando mencionemos El siguiente nombre Es decir Es decir el nombre De la primera finalista Automáticamente Conoceremos el nombre De Miss Panamá 2010 Ahí están juntas Las dos Con una sonrisa espectacular Pero los nervios No se pueden negar La primera finalista De Señorita Panamá 2010 Es Katia Yolande Señorita Panamá 2010 Angioli Abrego Angioli Abrego Nos representará El próximo 23 de agosto En la ciudad de Las Vegas Nevada Donde representará La corona Y le dará A conocer el mundo entero De donde viene De Panamá De Panamá Con mucho orgullo Y sin duda Que con esta representante De la belleza panameña Haremos un excelente papel A nivel internacional Felicitamos por supuesto A las 10 chicas Que engalanaron Esta pasarela Este Fashion Night De Señorita Panamá Y por supuesto A los 10 guapísimos Mister Panamá Que estuvieron esta noche Por supuesto Y aquí vemos A la nueva reina La nueva Señorita Panamá 2010 Angioli Abrego Dando su recorrido inicial Como la reina De Panamá Y ahora lo que le falta Es poquito tiempo De preparación Porque dentro de un mes Y un par de semanas Tendrá que representarnos En el Miss Universo Así que Angioli Te deseamos La mejor De las suertes Así es Muchas gracias a todos Por acompañarnos Los dejamos inmediatamente Con Carolina y Rosetta Que buena representante Para Señorita Panamá 2010 Angioli Abrego Será la que nos estará Representando En el concurso De las Vegas De Miss Universo Muchísimas felicidades Angioli Que linda Carolina Bueno de esta forma Ponemos punto final A esta edición Señorita Panamá 2010 Fashion Night Así que Agradecemos a todos ustedes Por haber estado en compañía De nosotros Y Les esperamos El otro año Con mucho más De Señorita Panamá Para conocer La mujer más bella De Panamá Que pasen Una excelente noche Muy buenas noches Rosetta Buenas noches La mujer más bella